Muy buenas tardes para todos y todas. Bien, un saludo muy cordial aquí a la doctora María Lodosto, que me ha hecho un esfuerzo personal, y ya le expedí mi intervención, que yo le dije a... y está en una prueba de recuperación, y así es obviamente, es una intervención importante, y está aquí el día de lucha, le agradecemos mucho a la doctora María Lodosto, que ella siempre ha sido muy dispuesta a las causas que hemos tenido aquí en el directorio de Convergencias. Igualmente agradecerles a ustedes por la presencia, el esfuerzo que hacen cada uno para estar acá, compartir unos minuticos, conocer sobre las últimas de Convergencia, y para plantear también de parte de ustedes las actitudes que tengan. La noticia que el doctor César Pérez García controlaba para meditir es una noticia muy grande, la noticia corta, muy buena, y ha habido que ha llevado tanto tiempo. Bueno, para hacer posible, pues, como decía Mario García, ahora, que, pues, que no ha acceso a él, y estará frente a él, seguramente, en el clima, en el lugar donde... Debe, debo estar allá. ...por acá, cerca, y está ahí más tarde, más de abajo. Están al pie, nosotros, la gente, de ahí cal. Sí, ahí hay las palabras siendo más llevaderas, digamos, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, él puede agradar a la presencia de la noticia del doctor César. En relación con la campaña del doctor César Pérez García, pues, que hay algo que producir en estos temas para la Cámara de los representantes, yo le he solicitado en el día de hoy a la Secretaría Melisa, que contactara a uno de ustedes, que pudiera ver, o no se puede hacer contacto esta mañana, para pedirles un favor. Y el favor era que, si nos pudieran decir, el día y la hora que pudiéramos reunirnos para hacer una reunión de personas, para promover la campaña del doctor César Pérez García, yo estuve la semana pasada en el puerto de Lía Marina, ahí hicimos una reunión muy buena allá con Pedro y a Marina y un grupo de personas allá, Club de Vida que tiene ya hemos realizado en el sector de La Llona entonces le agradezco para que públicamente mucho la la invitación que nos hizo y la reunión que se que vaya a dar esta buena igualmente quisiera agradecerle a todos que nos invitaran a a la reunión de las caras esto es el gran la apuesta que nosotros queremos que si por favor nos invitan a sus casas darle la multa bien que corta o no pase más de media hora pero donde podamos nosotros llevar publicidad o repartir la publicidad o llevar el pizán de la campaña de Carlos Montoro Piedraí del mundo 103 para la Cámara la cámara de la Cámara Gracias.